Ahora las quiero enseñar lo que está en mi mochila y estoy viendo novelas tres veces Ana. Nosotros mexicanos sí sabemos, por fin. Oh my God. ¡Choquearon! ¿Qué? ¡Chocaron! Ok, no más triste cosas. Vamos a empezar con mi mochila. Ok, son mis mochilas de Burlington. Se quito esto y este es de una tienda de zapatos y como los estaban vendiendo, costaban dos dólares, digo, y pues lo necesitaba agarrar. Mi mochila es de Burlington, creo que ya las dije, sí, no, ya las dije. Y mi mochila sí es de Burlington y venden unas hermosas mochilas. Y vienen con estas cositas, se las puedes a poner aquí. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, no lo encuentro, pueden no creer eso. Pero aquí está, aquí está. Mira, ¿dónde se me quería esconder? Ay, solo pones así y se cierra y es chido. ¿No es? Creo que sí. Aquí dentro, que no creyó la... Y... Tiene dos buradores. Y este es de... ¿Por qué? De... es, no sé, es como un churro, ¿no crees? Aquí es otro pastel. Tiene unas ribertitas. Y otras. Y luego, aquí nomás, que no nos dé post-it. Y son de... Y que en una de estas, no sé cómo decirlas en español, porque soy mensa. Y... Y dice mi nombre. Jennifer. Y ya lo agarraron. ¿Por qué chocó? ¿Cuiden a creer que estoy haciendo videos y viendo las novelas? Oye, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo le haces para verte cada día en mis reuniones? ¿Qué estás haciendo aquí? Luego, aquí quiero... Ah... Kleenex. Y tengo... Debo tener unos para mis labios. Y este huele a... ¿Cómo se dice otra vez? No sé cómo se dice. Ya me acordé. Huele a fresas. Y... Hace tus labios... Mmm... Hermosos. Y en esta cajita, lo que yo quiero... No los voy a enseñar. Pero... Se los voy a enseñar porque hice un video de esto, pero lo hice en inglés. O sea, aquí nomás quedan cosas que voy a necesitar en la escuela. Como curadores. Barro los labios. Y cuando esté aburrida en las clases. O sea, crean. Y más post-it notes. Ya saben. Y estos... Vino con una cosa de pedir en la escuela. Y viene con hermosos... Notas para pongas. Y estas también son otras notitas. Pero las pones... Cuando quieres desarrollar en la clase. Pero también son de post-it. So, aquí están. Y quedan cada color abajo. Como aquí va a estar un verde. Como ya me cabe, va a estar un verde abajo. Y... Se me cayó. El único de no querer amar... No, es el azul. Porque nomás venía con... Un morado y un azul. Pues, por eso. Y también quedan unos de estos. Y no sé cómo se llaman, pues. Qué padre, ¿no? Vamos a poner esto adentro. ¡Puedemos! ¡Sí, podemos! Y también debes a tener unos de estos. ¿Por qué? Porque cuando no hay jabón... En tu clase... Ya que le salgo. Ya que le salgo. ¿Por qué no hay jabón? I'm walking like a mon... I'm a kite every day. I woke up feeling the sweat. And I can't stop laughing myself. Don't know what I'm singing. Y nomás quedan mi teléfono y mis cargadores. Pero no deben haber. No lo necesitan haber. No necesitan un teléfono y un cargador. Y aquí están mochilas de Burlington. Como ya las dije. Y... Es un emoji. Las caritas. Te las pones así. ¡Pum! ¡Pum! Y... Se abre así. Y nomás se jalan así. Y cuando lo quieres abrir... Lo que me gusta es... No sé, cierra. Y tiene como una cosa para pongas tu... Computadora. Y esta computadora me gusta porque tiene las de estas que van tras de la mesa. Pero la debo poner miradito aquí. Cuidado. Ok. Pero no me la voy a llevar. Así que aquí lo que quiero, nomás las jalas y vamos a empezar lo que quiero. Aquí quiero cuatro libros y estos libros son de Monster High porque a mí me gusta Monster High. Como... Como... ¿Todo a todos los que me gusta Monster High? No. Sí, me encanta. Así que todos se deben de gustar Monster High si no. Pues no. Pero a mí sí me gusta. Y... El nombre de las cosas que voy a tener. Así que como las voy a poner el nombre... Mi favorito es este. Están hermosos, ¿verdad? Aquí tengo una de... Pintir. Esto lo gané en un dólar porque necesitaba uno. Nerd. Y aquí lleno estas en color y estas no en color. Y quiero una cosa para pongan mis lápices en mis folders de Monster High porque las digo estoy enamorada con Monster High. Y este ya lo tenía mucho y ya ven eso. Y aquí lleno este de... Son de Walmart. Estos dos son de Walmart. Y estos son de Rainbow. Como los puedes agarrar y vienen con pacas. Con pacas. ¿Qué estoy hablando? Pacas. ¿Qué? No. Vienen como con estas y vienen con lápices. Así, así, así. Digo, quiero un zapetito. Luego lleno estos lápices y son hermosos y son de Five Below. ¿Sí saben? Five Below. Five Below, people. Y viene con rosita y viene con el verde y el amarillo, azul, amarillo y amurrado y amarillota. My mommy came. ¿Por qué te despertaste? ¿Por qué? Luego que no otro de estos, pero este no lo compré en el dólar. Lo compré en el dólar de General y no todo ahí es un dólar. No sé por qué lo llaman dólar, pero costó dos dólares. Y está bien chiquito. Y me salió más este. No más costó un dólar. Está más grande. Mi mamá apagó las luces. Wow. ¿Dónde puedes poner tu laptop? ¿Qué no? Mis de estas de colores. Y esta la compré en las C.V.S. No, no C.V.S. El Family Dólar. Aquí esta la compré en el dólar de Assassin's Creed. Y esta la compré en un, no lo quiero decir mal, pero una tienda de puros saberes. Y no más voy a ir a veces porque quieren hermosas cosas. Creo que en esta cosa es suave. Les voy a enseñar lo que está aquí. No más en esta que no como crayolas. No los voy a enseñar a todos. No les voy a enseñar uno. Como de cada uno. So, este que no lápices de crayola. Otros de crayola. Pero estos son como washable. Como de son para el agua. Y luego quiero este de Crazy Art. Y este de Monster High. M-O-N-S-T-E-R. Monster, monster, so that. Ahí digo. Quiero lápices. Uno de especial aquí. Esto lo voy a hacer como en clases de beso coloreal. Y aquí nomás quiero puros papeles. Y la puse en hilo. Porque yo la puse, ¿no? Y aquí quiero puros lápices. Y no los voy a enseñar a todos. Pero, ¿quién no? Oye. Y ¿quién no? Más. Sí. Pues no les voy a enseñar todo, todo. Pero ahí está todo. Y voy a hacer un video a la porra. Y. Perfecto. Ya estoy poniendo todo para atrás. Si les gustó este video. No olviden de ponerle un grande like. Y. Eso es todo. De nada más pido de ustedes. Y así es como la voy a cerrar. Costó 20 dólares. O 18. No me acuerdo muy bien. Pero. Sí. Y nomás los maras aquí. Y eso es todo. Y a lo mejor ya se va a parar el video. Ya me pareció algo en la cámara. No. No, 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 iba a parar en el video. Si les gustó este video no olviden de ponerle un like y eso es todo. Y aquí está la mochila de Burlenton y mi mochila. Me gusta, a ver cómo se me viene. Vamos. Y ya quedó mi mochila. Así se ve. Cuando alguien la tiene. No, es una paloma. No, no, es una paloma, es un pelo de Sparky. No lo acuerden. Y para nuevos videos póngale este botón. Adiós.